El uso de camiones para tirar material de desperdicio y para hacer pilas de almacenaje es una etapa importante de cualquier operación minera. Sin embargo, cualquier accidente puede ocurrir durante esa etapa si no se toman las medidas adecuadas en materia de seguridad. Las estadísticas muestran que un alto porcentaje de muertes en el transporte de superficie corresponde a camiones que se han volcado de la orilla de una pila. El objetivo de este video es mostrar los riesgos más comunes que hay en las escombreras y pilas y recomendar procedimientos de seguridad. Los problemas de seguridad pueden presentarse cuando los camiones se echan en reversa para volcar material a o sobre la orilla de una pila. Un camión puede volcarse de una pila debido a una falla de los frenos, al mal cálculo de la orilla, al mal hábito de chocar con la verma o al tratar de descargar material en partes donde no hay o casi no hay vermas. Se cree que un alto porcentaje de esos accidentes se debe al derrumbe de la orilla de una pila ocasionado por el peso de los camiones. Vea el camión de la imagen y observe como las dos terceras partes de su peso están sobre el eje trasero. Esta es una carga considerable que la orilla de la pila debe soportar. Las partes 56 y 57 del artículo 9304 del Código de Regulaciones Federales exige que, cuando se crea que el terreno de un área de descarga no pueda soportar el peso del equipo, deberá descargarse a una distancia segura del borde. La pregunta es, ¿cómo saber si un área de descarga soportará el peso de su vehículo? Cuando vaya a descargar material cerca de la orilla de una pila, hay tres factores que tiene que evitar y que tiene que tener presentes. El primero es descargar material cuando hay grietas de tensión sobre la pila. Una área agrietada o fisurada cerca de la orilla de una pila es una señal que indica que el terreno no es firme. Esto muestra que el material de la pendiente se ha movido. Si dicho material no puede soportar su propio peso, lo más lógico es que tampoco pueda soportar el peso adicional de su vehículo. Por lo tanto, nunca trabaje en un área que tenga grietas ya que el peso de su camión podría provocar el derrumbe de la orilla de la pila. Y si la orilla de la pila se derrumba, su camión se irá con ella. El segundo factor potencialmente peligroso es el descargar materiales cuando la verma es inadecuada. En un punto de descarga, la verma tiene tres funciones. Primero, muestra en dónde se encuentra la orilla de la pila. Segundo, mantiene la parte más pesada del camión alejada de la orilla de la pendiente gracias al ancho de la verma. Y tercero, en caso de una emergencia o de un error de cálculo, la verma puede evitar que el vehículo se salga del punto de descarga. Para cumplir con su cometido, el tamaño de las vermas debe ser de al menos medio eje de altura de la maquinaria más grande que se use en el área de descarga. Una verma demasiado pequeña podría permitir que un camión se acercara tanto a la orilla de la pendiente que el mismo camión podría volcarse. Y además, no podría impedir que un vehículo se cayera de la orilla. Por lo tanto, cuando una verma esté mal hecha, nunca descargue materiales cerca del borde de una pila. El tercer factor de riesgo es el descargar materiales sobre un área donde al quitar material de la pila se haya vuelto más abrupta la pendiente y se haya alterado el ángulo de reposo normal de los materiales. Cuando se ha quitado material de la base de una pila, la pendiente es más pronunciada. El quitar material afloja la pendiente y puede debilitar la verma. En este caso, la orilla de la pila es más inestable y, por lo tanto, no podría soportar su peso ni mucho menos el peso de otro vehículo. Debería prohibirse descargar material cerca de la orilla de una pila donde se ha quitado material o la pendiente es muy abrupta. Esto ha sido identificado como un factor común en muchos de los accidentes que han ocurrido. La primera acción para evitar accidentes en los puntos de descarga es reconocer los tres factores de peligro y no descargar material cuando alguno de ellos esté presente. Por dichas razones, se debe verificar correctamente las condiciones del terreno en los puntos de descarga. Tal como se indica en las partes 56 y 57 del artículo 9304 del Código Federal de Regulaciones, antes de empezar las operaciones de descarga, el personal de la mina debe asegurarse plenamente que el área y el punto de descarga puedan soportar el peso de la maquinaria para evitar cualquier accidente. Observe que al realizar las maniobras de descarga, el conductor no puede determinar realmente si el área de descarga es segura. Puede haber grietas poco visibles desde el camión y además el chofer tampoco puede saber si la verma o la pendiente de la pila han sido alteradas. Por dichas razones, usted debe examinar el estado de área de descarga antes de empezar la descarga. Un buen consejo es no dejar de observar el terreno cuando descargue y conservar una distancia con la orilla equivalente a la longitud de su camión. Otro consejo para los que hacen pilas de almacenaje es confiar en los operadores de cargadoras de ataque frontal, ya que ellos son los que mejor pueden evaluar las condiciones del área de descarga. El deber de ellos es informar a los choferes acerca de los riesgos que hay en los puntos de descarga y bloquear el acceso a dichas áreas. El descargar materiales en una pila de almacenaje y el retirar el material de la base de la misma debe ser una actividad coordinada para evitar que las dos acciones tengan lugar en la misma área. Para impedir este tipo de riesgos, el operador de la cargadora de ataque frontal debe bloquear la rampa de acceso a la pila sirviéndose del mismo material de desecho. De esta forma se evita que los choferes descarguen material cerca de cualquier pendiente muy escarpada. El uso de un señalero de camión indica a los choferes la existencia de condiciones peligrosas en los puntos de descarga. ¿Qué haría usted si viera un área de descarga agrietada con una verma inadecuada o donde se ha quitado material de la base? En caso de que tenga dudas acerca de la seguridad de un punto de descarga, se recomienda descargar lejos de la orilla y luego empujar el material hacia la misma, usando de preferencia un equipo montado sobre orugas. Cuando haya una grieta o un área poco firme, un método seguro es descargar a una distancia equivalente a la longitud de su camión. Otras opciones serían descargar en otra área o en la base de la pila. Las áreas agrietadas o demasiado escarpadas deben corregirse allanando la pendiente. Para ello hay que empujar cuidadosamente el material que está en la parte superior de la pila hacia abajo con un equipo montado sobre orugas. Los camiones de transporte más grandes deben descargar lejos de la orilla aunque la pendiente no esté agrietada ni tenga lados muy abruptos debido a que su propio peso podría provocar el derrumbe de la orilla de la pila. Al descargar en una pila hay otros procedimientos de seguridad que usted tiene que seguir. Use su cinturón de seguridad. Los registros de accidentes muestran que la mejor manera de evitar una lesión grave o mortal en caso de accidente es quedarse en el camión con el cinturón de seguridad puesto. Retroceda hacia la orilla del talud y vaya frenando poco a poco. El parar abruptamente cerca de la orilla de la pila crea una fuerza adicional que incluso podría hacer que un talud se derrumbara. Use la verma únicamente como una guía visual y no como un tope para parar el camión. Retroceda con su camión perpendicularmente a la orilla de la pila o deje un ángulo muy pequeño, de manera tal que las llantas traseras del lado del conductor sirvan como guía y las del lado del pasajero nunca toquen o se acerquen demasiado a la orilla. El mantener una ligera inclinación en las puntas de las pilas hacia lo alto ayuda a los choferes a controlar mejor sus vehículos y al mismo tiempo proporciona un buen drenaje a las áreas de descarga. Asimismo asegúrese de tener una iluminación adecuada para el trabajo nocturno. Recuerde que un accidente común en la industria minera son los camiones que se caen de las orillas de las pilas y que estos podrían evitarse si los operadores no trataran de descargar donde se haya quitado material de las pilas, donde haya grietas o vermas inadecuadas. Otro tipo de riesgo que siempre debe tomarse en cuenta al trabajar cerca de las pilas es el acercar demasiado el equipo a las líneas de alta tensión, especialmente porque las pilas aumentan en tamaño y altura. El trabajar en la punta de una pila también puede ser algo peligroso. En una pila de almacenaje el material que ha sido cargado refuerza el talud. El quitar material debilita el mismo y lo hace más propenso a derrumbarse. Cuando un operador de equipo quita demasiado material de una pila, parte de esta puede llegar a derrumbarse y poner en peligro la vida del operador o de cualquier persona que se encuentre cerca de la base de la pila. O bien, la pendiente puede quedar tan poco firme que posteriormente puede derrumbarse inesperadamente. Al aumentar el tamaño de la pila también crece este peligro potencial. Cualquiera que trabaje cerca de la base de la pila, incluyendo a los choferes de camión a contrata que son cargados en esa área, necesita estar consciente de esos riesgos y seguir métodos de trabajo seguros. Cuando cargue en la pila, limite la altura del material con lados muy abruptos, de modo tal que si el talud se derrumba, no ponga en peligro a ninguno de los trabajadores que se encuentren en esa área. Una buena norma de seguridad es que un cargador no debe trabajar en la base de la pila cuando la parte escarpada sea más alta que el alcance del equipo. De esta forma, la cantidad de material que podría deslizarse es menor y el operador puede allanar o cortar el material abrupto o suspendido sin riesgo alguno. Las partes 56 y 57 del artículo 9.314 del Código Federal de Regulaciones exigen que los lados de las pilas de almacenaje deben ser perfilados para prevenir cualquier tipo de riesgo. Si el cargador no puede perfilar la pila de forma segura, el material debe empujarse cuidadosamente desde la punta de la misma, usando de preferencia un equipo montado sobre orugas para allanar la pendiente y dejándole por lo menos su ángulo de reposo. Cuando trabaje en la base de una pila, mantenga el cargador perpendicular al talud. Esto ayuda a mantener alejado al compartimiento del operador de cualquier riesgo de caída potencial. Asimismo, y debido a que una pendiente se puede derrumbar inesperadamente, se debe notificar a los operadores de equipos y contratistas que nunca deben colocarse entre su equipo y la pila o en cualquier lugar donde la caída de materiales pueda llegar a sepultarlos. Recuerde que las pendientes se vuelven menos estables y más propensas a caer cada vez que se les va quitando material. El clima puede afectar las condiciones de trabajo en las pilas. Cuando llueve, el material de las pendientes absorbe la humedad y se vuelve más pesado o una parte de la pila puede llegar a saturarse. Estas condiciones hacen que el material pueda llegar a derrumbarse. Durante el riguroso invierno, el hielo hace que los materiales se unan entre sí, lo cual da como resultado pendientes abruptas o voladizas. Pero al descongelarse, la cohesión temporal se pierde y el material puede derrumbarse inesperadamente. En clima seco, el polvo puede llegar a ser un problema en las pilas de almacenaje. El controlar el polvo mediante rociadores de agua ayuda a controlar los problemas de visibilidad y también mejora el medio ambiente. Este video ha ilustrado algunos de los riesgos asociados a la carga y descarga de materiales y ha descrito el tipo de medidas de seguridad que deben ser tomadas. Es importante que el personal de la mina, los nuevos empleados y los contratistas de transportes conozcan las reglas del lugar de trabajo, los procedimientos de carga, los controles de tráfico y los métodos de comunicación. También tienen que ser capacitados para reconocer los riesgos potenciales y para emplear métodos de trabajo seguros. El manejo seguro de equipo móvil en los puntos de carga y descarga depende en gran parte de la capacitación, habilidad y experiencia de los operadores de equipo. En resumidas cuentas, la seguridad es la responsabilidad de cada empleado, de cada operador de equipo y de cada organización minera. Recuerde que sólo la cooperación y participación activa de los que estamos dentro de la industria podrá reducir o eliminar la frecuencia de este tipo de accidentes y logrará crear un ambiente de trabajo seguro. Gracias por ver el video. Dump point safety Stockpiles and waste piles Using trucks to dispose of waste material and build stockpiles are important parts of many mining operations But accidents can occur during these activities if adequate safety precautions are not taken Historically, for example a significant percentage of surface haulage fatalities have involved trucks going over the edge of a pile This video will illustrate the most common hazards at dumps and piles and will demonstrate recommended safety practices Safety problems can arise when trucks back up and dump material at or over the edge of a pile A truck may go over the pile because of brake failure a misjudgment of the edge or use of an unsafe practice such as impacting the berm or attempting to dump where there is little or no berm A high percentage of these accidents appear to occur due to a collapse of the edge of the pile under the weight of the truck Note that a loaded haul truck like this one will have two-thirds of its weight on the rear axle This is a significant load that the edge of the pile must support Section 9304 of parts 56 and 57 of the Code of Federal Regulations requires that where there is evidence that the ground at a dumping location may fail to support the equipment loads shall be dumped a safe distance back from the edge So how do you know if a dump area will support your truck? When dumping near the edge of a pile, there are three conditions that you need to be especially aware of and avoid The first condition is dumping where there are tension cracks on the pile A cracked or settled area near the edge of a pile is a warning sign of an unstable condition It indicates that the slope material has moved If the slope material is having trouble holding up its own weight, you don't want to rely on it to support the additional weight of your truck So, never use a dump area where there are cracks The additional truck weight may cause the edge of the pile to collapse And if the edge of the pile gives way, your truck goes over The second potentially dangerous condition is dumping where the berm is inadequate At a dump point, a berm serves three functions First, it shows where the edge of the pile is located Second, it keeps the heavy weight of the truck back from the edge of the slope by a distance of at least the berm width And third, in the event of an emergency or a misjudgment the berm could help keep the vehicle from going over the dump point To serve these functions, berms must be at least mid-axle height of the largest piece of equipment that will use the dump area A berm that is too small will allow the truck to come closer to the edge of the slope Possibly close enough to cause the edge to give way And a small berm will offer little resistance to a vehicle going over the edge So, never dump near the edge of a pile unless an adequate berm is in place The third dangerous condition is dumping above an area where the material has been loaded out from the pile Making the side of the pile steeper than the material's normal angle of repose When material is loaded out from the toe of a pile, the slope is steepened Removal of the material weakens the slope and may undercut the berm In this condition, the edge of the pile is less stable And may not be capable of supporting both its own weight and the additional weight of the truck Trucks should be prohibited from dumping material near the edge of a pile that has been loaded out and over steepened This has been identified as a common factor in many of the accidents that have occurred So, the first defense against dump point accidents is to recognize the three danger signs And not attempt to dump where any of these conditions exist This points out the importance of good examinations of dump point conditions As indicated in Section 9304 of Parts 56 and 57 of the Code of Federal Regulations Prior to the start of dumping operations and as ground conditions warrant Mine personnel must inspect the dump area for any indications that the dump point may not support the equipment Note that once a truck is backing up to dump, the driver cannot necessarily determine whether the dump area is still safe There could be cracks that are not easily seen from the truck And while backing to dump, the driver can't tell whether the pile has been over-steepened or the berm undercut For these reasons, you should examine the condition of the dump area before backing to dump A good practice is to routinely observe the dump point on your approach, staying one truck length back from the edge For truck-built stockpiles, the front-end loader operators who load material from the pile Are often in the best position to know the condition of the dump area They should notify truck drivers of dangerous conditions at the dump point and block access to such areas Dumping material on a stockpile and reclaiming material from the toe of the pile need to be coordinated So that these two activities are not taking place in the same area One way to prevent this hazard is for the front-end loader operator to first use enough loaded-out material To block the access ramp to the pile This way, truck drivers will not be exposed to dumping near an over-steepened slope Using a truck spotter is also an effective way to ensure that a driver is aware of any hazardous dump point conditions So what do you do if a dump area has cracks, an inadequate berm, or has been loaded out? If there is any question as to the safety of the dump point, the recommended practice is to dump back from the edge of the pile Then push the material over the edge, preferably with a track-mounted piece of equipment A good safety rule is to dump one truck length back from a crack or a questionable edge area Other options would be to dump in another area or at the base of the pile Cracked or over-steepened areas should be corrected by flattening the slope This can be done by carefully pushing material down from the top of the pile using a track-mounted piece of equipment As larger haul trucks come into use, these trucks may need to dump short of the burn Even if the slope is not cracked or over-steepened Because their greater weight could cause the edge of the pile to fail When dumping on a pile, there are other safety practices that you should follow Wear your seat belt Accident records show that the best way to avoid a serious or fatal injury in an accident Is to stay in the cab with your seat belt fastened Back toward the edge of a slope slowly and come to a stop gradually An abrupt stop near the edge of a pile creates an additional force Which can cause a marginally stable slope to collapse Use the berm as a visual guide only, not as a bumper to help stop the truck Back your truck perpendicular to the edge of the pile or at a slight angle So that the rear tires on the driver's side are leading This keeps the rear tires opposite the driver from getting closer to the edge than intended Keep the top of the pile sloped so that when a truck is backing up to dump, it is going up a slight grade This gives the driver better vehicle control and provides good drainage for the dump area And finally, make sure that you have adequate lighting for nighttime work Remember that a common accident in the mining industry has been trucks going over the edge of piles These accidents can be eliminated if operators do not attempt to dump where the pile is loaded out Or where there are cracks or an inadequate burn Another type of hazard that should always be considered around piles Is the danger of equipment coming too close to power lines Especially as piles increase in area and height Working at the Tova pile can also be hazardous In a stockpile, the material that is being loaded out has provided support to the slope Removing the material weakens the slope and makes it more prone to slide As an equipment operator removes more material The point can be reached where a collapse of the side of the pile can endanger the operator Or anyone working near the toe of the pile Or the slope may be left so marginally stable that it could collapse later, unexpectedly As the height of the pile increases, this potential danger increases Anyone who works near the toe of the pile, including contract truck drivers who are being loaded in this area Needs to be aware of these hazards and follow safe work practices In loading from the pile, limit the height of over-steepened material So that if the slope collapses, it will not endanger the loader operator or others in the area A good safety rule is that a loader should not work into the toe of the pile Once the steepened portion is higher than the equipment's reach This way, the quantity of material which could slide is limited And the operator can safely trim steep or overhanging material Section 9314 of Parts 56 and 57 of the Federal Regulations Require that stockpile faces shall be trimmed to prevent hazards to persons If the loader cannot safely trim the pile, material should be carefully pushed down from the top of the pile Preferably using a track-mounted piece of equipment To flatten the slope back at least to its angle of repose When working at the toe of a pile, keep the loader perpendicular to the slope This helps keep the operator's compartment back away from any potential slides Because a slope that is too steep can fail unexpectedly Equipment operators and contractors need to be instructed not to position themselves Between their equipment and the pile, or any place where they may be engulfed by sliding material Remember, slopes get less stable and more prone to sliding with every bucket of material that is removed The weather can affect the working conditions at piles When it rains, the slope material absorbs moisture and becomes heavier Or a portion of the pile may become saturated These conditions make the material more prone to slide During freezing weather, ice binds the material together Allowing it to stand at steep slopes or to form overhangs But as thawing occurs, the temporary strength is lost And the material can collapse without warning During drier weather, dust can become a problem at stockpiles Controlling dust by using water sprays prevents visibility problems And benefits the local environment as well This video has illustrated some of the hazards involved in dumping and loading materials And has described the type of safety precautions that need to be taken It's important that mine personnel, new employees, and contract haulers Be made aware of worksite rules, loadout procedures, traffic controls, and communication methods They must also be trained to recognize potential hazards and use safe work practices The safe operation of mobile equipment at dump and loadout points Is largely dependent upon the training, skill, and experience of the equipment operators In the final analysis, safety is the responsibility of every employee, equipment operator, and mine management It is only with the active participation and cooperation of everyone involved That the occurrence of these types of accidents can be reduced or eliminated And a safe work environment can be ensured